¿Qué cosas negativas tiene Polonia? ¿Qué cosas positivas? Y por supuesto, ¿qué es lo que más echo de menos ahora que no vivo allí? ¡Hola! Bienvenido a mi canal. Si no me conoces, yo soy Elena, encantadísima de conocerte. Como has visto ya en el título, hoy vamos a hablar de Polonia y de mi experiencia viviendo allí. En concreto, quiero actualizar uno de mis vídeos más vistos y donde más cosas me preguntáis sobre Polonia, que es este vídeo donde os cuento lo bueno y lo malo de vivir en Polonia. Voy a actualizar lo que dije en ese primer vídeo con mi experiencia de tres años viviendo en Polonia. ¿Qué cosas negativas tiene Polonia? ¿Qué cosas positivas? Y por supuesto, ¿qué es lo que más echo de menos ahora que no vivo allí? Quede claro que en ningún momento pretendo ofender ni criticar Polonia, pues Polonia ha sido un país que me ha acogido, donde yo me he sentido súper querida y súper cuidada y que, en fin, que me ha traído muchísimas cosas buenas, entre otras, a mi perrita Vega. Sin más dilación, ¡empezamos! Vamos a empezar por la parte negativa y así nos la quitamos ya. Las cosas negativas seguramente sean cosas triviales, cosas personales que yo he vivido y que seguramente no tengan nada que ver con lo que tú puedas vivir. Y también es muy importante destacar que yo he vivido en el norte de Polonia, concretamente en la ciudad de Gdansk. También en Gdansk. Ciudad polaca de Gdansk. 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 Así que seguro que si tú vas a otra zona, tienes otras experiencias, vives otro tipo de cuestiones. Pero bueno, salvando esas distancias, este vídeo te va a ser muy útil. Vamos con lo negativo. Como aspecto negativo de vivir en Polonia, lo primero que me viene a la mente es la burocracia polaca. La última vez que estamos por el centro hemos venido a arreglar unos documentos, unos papeles. Esto es así. Creo que no existe ningún país donde la gente diga que la burocracia es maravillosa. Y si existe, decidme qué países, que voy yo ahora mismo para allá. Pero lo cierto es que la burocracia polaca se las trae. Es una burocracia muy lenta, de mucho papeleo, de muchas idas y venidas. Y que además, si no sois polacos, os va a costar el triple. Primero porque tenéis que saber polaco para estas cuestiones. Si no lo sabéis, necesitáis un traductor. Y entonces la cosa se pone un poquito más oscura y más complicada. Porque para todo necesitáis al traductor. Que a la persona que os atienda le apetezca. Porque muchas veces que yo, como extranjera, íbamos a hacer unos papeleos. Y al ir con la chica traductora, mucha gente ya estaba como muy predispuesta a... Uf, qué dolor de cabeza me dan estos extranjeros. Que yo lo entiendo, que damos mucho trabajo. Pero bueno, que tenemos que hacer las cosas igual. Así que bueno, salvando las distancias, la burocracia polaca es un tremendo dolor de cabeza. Como segunda cosa negativa, y esto es algo que, como os digo, es algo más trivial y muy subjetiva. Y que depende de tus preferencias. Algo negativo de Polonia, pero que por supuesto no es culpa de Polonia, es el tiempo y el clima. Por supuesto, yo cuando fui a vivir a Polonia ya contaba con esto. Pero no es lo mismo imaginártelo que vivirlo. 9 de marzo. ¿Dónde va? Y aunque no te vas a encontrar, yo no me encontré con un frío ártico imposible de vivir. Sí es cierto que encontré muchas diferencias con respecto a mi país natal, España. La playa con nieve. Nieve en la playa. Lo peor para mí fue la falta de luz, ya que en invierno amanece en torno a las 8 más o menos y el sol se suele ir para las 2 y algo, 3 como mucho. Y para mí, además, que trabajaba allí en mi propia escuela y trabajábamos de tardes, era muy complicado hacer vida. Básicamente tienes que adaptarte unos cuantos meses a vivir así, con unas poquitas horas de luz, si es que sale el sol porque muchas veces está nublado. Y luego, bueno, pues vivir de noche, que también uno se hace, no pasa nada. Pero ya digo, para mí, y es algo que no critico a Polonia, simplemente es así. El sol. Tímidamente, pero el sol. Describo algo, pero que para mí era negativo porque no terminé de adaptarme bien. Echaba mucho de menos el sol, la luz. Sé también que para muchos polacos es muy duro y los entiendo perfectamente porque seas o no de un país muy soleado y muy caluroso, es difícil pasar todos esos meses casi sin luz y de esa manera tan oscura y tan fría. Pero como digo, esto va en cuestión de gustos y depende de cada quien. Y también es cuestión de adaptarse, así que no hay problema. También otros muchos me habéis preguntado cómo es el ambiente cuando eres una persona extranjera. Y aquí pasa igual que pasa en todos los países del mundo. Hay personas muy tolerantes, muy abiertas, seas como seas, aceptan tal y como eres, pero por supuesto, siempre hay personas que van a juzgar o que no te van a ver con buenos ojos. Pero eso pasa en todos los países, desgraciadamente. Así que no puedo incluir, o me parece feo incluir como punto negativo, el que haya gente que no acepte o que no sea tan tolerante con algunos aspectos, ya que depende de con qué personas veis, de qué parte de Polonia, en fin, de un montón de cosas. Yo particularmente abogo siempre por no juzgar a nadie y a ningún país. Vamos a dejarlo aparcado. Vámonos ahora sí con la parte positiva y qué es lo que más he hecho de menos de Polonia. Como ya os he dicho al principio, para mí, Polonia, aunque tuvo sus cosas difíciles, que me costó adaptarme, me dio muchísimas cosas buenas. Quería destacar como primer punto positivo a los polacos y al concepto de amistad polaca. Mucha gente, a raíz de ese primer vídeo que hice, me ha venido diciendo si es difícil o no es difícil hacer amigos en Polonia, si son muy serios, si son muy tímidos... Esto, por supuesto, depende de la persona. Pero es cierto que en rasgos generales, los polacos son personas que necesitan tiempo para crear relaciones sólidas y duraderas. Ellos se toman su tiempo para conocerte mejor, para hacerse a ti... Pero cuando una persona polaca, al final, se abre y entabla una relación contigo, de verdad, es increíble. Tengo amigos, en mi caso particular, maravillosos, que cuando he necesitado cualquier cosa, hayan estado, me han brindado todo lo que hayan necesitado. Han venido nuestros amigos y mirad qué bolsón. Nos han traído de cosas, así que cuando vayamos a casa, os enseño todo porque nos han traído tanto pescado como pieroguis. Estos son que nos han dado, que voy a corriendo meterlo al frigorífico todo, pero os quería enseñar. Esto lo ha hecho Casia. Mirad, no me digáis, qué buena pinta tiene. Son pieroguis caseros. Estos de aquí son de seta y estos de aquí, pues, tienen col. Me han escrito y me han dicho, Elena, tenemos cositas para ti si quieres, de Navidad, en una borja. Mirad, más cositas. Un poco de vigos, que es una comida, ya sabéis, tradicional polaca. ¡Uy, qué bien huele! Tiene... ¿Es así? Tiene tomate... Dándome y regalándome un montón de cosas para ayudarme en que mi estancia allí y en que mi vida en general allí fuera mejor. Y desde luego, si hay algo que tengo que defender a muerte, es que de verdad, aunque parezcan tímidos, serios, más cortados al principio, los polacos son unas personas excelentísimas, muy hospitalarios y que van a cuidar muchísimo de ti, porque cuando les importa a alguien, les importa de verdad. Por supuestísimo, esto depende de cada persona. O sea, también os podéis encontrar un ogro. Como en todas partes del mundo. Como segunda cosa positiva que me encanta y que he hecho muchísimo de menos de Polonia, es la sensación que hay de que tú puedes llevar a tus animales donde quieras. Por ejemplo, en mi caso concreto, yo tengo una perrita, además es una perrita que adoptamos en Polonia, y en Polonia era súper fácil acceder con ella a restaurantes, a establecimientos, a tiendas, a donde sea. Casi prácticamente todos los sitios podías llevar a tu perrito y siempre te daban algún cuenquito, con agua o había opciones incluso para perros. Lo cual es maravilloso y lo cual echo mucho de menos porque en España, aunque cada vez más gente se va abriendo a que haya un perrito en un establecimiento, en una tienda, es cierto, no lo he visto aquí, en mi experiencia personal, como lo vi allí en Polonia, que obviamente yo he estado en un ambiente de ciudad que normalmente es más abierto, pero es que en cada sitio, en cada sitio había oportunidad de llevar a tu perrito. Ojeo vegano. Y eso es algo que yo lo valoro muy positivamente. Así que si tenéis mascota y estáis pensando en vivir en Polonia, os va a encantar porque hay un ambiente con los animales maravilloso. Como aspecto positivo número 3 está la comida polaca. Y es que aunque yo no soy fan de toda la comida polaca, igual que me pasa con la española, ¿no? Que hay cosas que me gustan y hay cosas que no me gustan tanto. Es cierto que he hecho muchísimo de menos algunos platos de la comida típica polaca y que de verdad tengo que volver a probar cuanto antes. Platos que tenéis que probar si vais a Polonia, zurek, pierogi, kabanose como snack. En fin, y un montón de cosas que podéis ver en estos vídeos que os hice donde os muestro snacks, dulces, comida típica polaca, para que veáis cómo es la comida que había en Polonia. Que yo disfruté muchísimo. Nos vamos a emborrachar. Yo voy a hacer el esmovil. Que ahora he hecho muchísimo de menos. Como cuarto punto y que este es muy positivo si pensáis mudaros a Polonia, es la moneda que ellos tienen. El suoti o, como decimos en España, sloti. Y diréis, ¿es que es todo mucho más barato? Bueno, no todo ciertamente. De hecho, tengo un vídeo donde te cuento exactamente cómo es el cambio y cómo son caros o baratos algunos productos de diferentes sectores. El tecnológico, la comida, etcétera. Que te lo dejo por aquí. Para que veas a echarle un ojo cuando termines de ver este vídeo. Porque es muy interesante para que te hagas una idea de cómo es esa franja de precios. Pero lo que sí tengo que dejarte claro es que la comida sí que se nota mucho. Que cuando vas a comprar un supermercado es más barato que, por ejemplo, en mi caso, en España. Punto positivo para Polonia y para el suoti. Como siguiente punto positivo está la naturaleza. De verdad, no me cansaré nunca de decirlo. Polonia tiene una naturaleza y unos paisajes increíblemente bonitos. No solo que tiene ciudades preciosas como Gdansk, Sopot, Varsovia, Rakovia, Broczua o Breslavia. Tiene sitios maravillosos. Pero la naturaleza en Polonia es tan, tan, tan bonita. A mí me fascinaba y de hecho me recordaba mucho al norte de España, Galicia. Esa vegetación verde, frondosa, porque hay lluvias frecuentes. Eso yo en el norte de Polonia lo disfruté muchísimo. Porque era un gustazo salir a pasear y encontrarte de pronto un bosque frondoso, verde, precioso. Me encanta. Ligado al tema de la naturaleza está que en Polonia se notan muchísimo todas las estaciones del año. Un calor además con una temperatura moderada, no como en España. Que yo ahora mismo particularmente es que me estoy asfixiando porque estamos ya saliendo de la ola de calor. Pero que es que la ola no se acaba y yo tengo un calor asfixiante. Esa temperatura más suave me encantaba. Además el hecho de que Gdansk contara con playa. Increíble. Y en invierno con la nieve, si tienes suerte de que nieve. Porque esto es verdad que ha cambiado en los últimos años. Y en Gdansk por lo menos hubo un año que no nevo tanto. Así que esto va dependiendo un poco del cambio climático. Pero cuando nieva, qué bonito. Se pone todo y qué precioso. Hola, mirad lo que está nevando. Está nevando una locura. No sé, bueno, creo que se aprecia que está cayendo muchísimo. Está todo blanquísimo, mirad. Blanco, blanco, blanco. Qué locura. Madre mía. También diría que Polonia te ofrece un ambiente genial si todavía no hablas polaco. Hay muchos, muchos extranjeros que como yo, llegábamos a Polonia, no sabemos nada de polaco y tenemos que aprender. Pero en ese sentido Polonia se porta súper bien con los extranjeros. Hay muchos sitios, muchas personas que se ofrecen a ayudarte a aprender esa lengua tal vez en intercambio con que tú le enseñes por ejemplo español o que practiquéis inglés, todo esto. También todos los cines, todas las películas están en versión original, con lo que si sabes inglés puedes ir al cine. No hay problema, no está todo en polaco. Y lo más importante, si necesitas ayuda por la calle o en algún sitio, siempre, siempre, siempre hay alguien que hable inglés y que te va a ayudar. Eso es algo que se agradece mucho porque mientras tú estás en ese proceso de aprender polaco, solo tiene una vocal. Voy a intentar pronunciarla. Claro, sería más rápido, ¿no? Lo tenemos, más o menos. Que de hecho os recomiendo que aprendáis polaco porque ellos ya veréis cómo se abren mucho más a vosotros en cualquier sitio y en cualquier contexto si habláis o intentáis hablar polaco. Así que os lo recomiendo por mil. Creo que esto se pronunciaría algo así como... Creo. ¡Oh, muy bien! Pero si necesitáis en algún caso hablar inglés, siempre, siempre hay alguien. Y además, ya no sé si esto es un rasgo de todos los polacos o en mi caso concreto de la gente que yo me encontré en Gdansk. Hay un ambiente maravilloso para aprender lenguas. Los polacos en general son personas muy abiertas en aprender nuevas lenguas y que están dispuestos a aprender no una lengua extranjera, sino más de una, más de dos y hasta más de tres. Entonces, si eres una persona que te encanta aprender lenguas, vas a hacer muchísimos amigos porque hay muchos polacos que hablan muchas lenguas y que eso es algo increíble y que a mí me fascina como persona, lingüista y profesora de lenguas que soy. Así que... ¡Que me gustas! ¡Que me gusta a mí! Como veis, aunque yo tengo España en mi corazón y he vuelto a vivir aquí y estoy muy contenta, es cierto que no cambiaría por nada del mundo mi experiencia en Polonia porque aunque ha tenido sus más y sus menos, me he llevado una experiencia súper enriquecedora a nivel personal, laboral. He conocido a gente que si estáis viendo este vídeo os quiero muchísimo y que os echo un montón, un montón de menos, chicos. Y lo dicho, voy a cortar ya porque me voy a poner a llorar. Me voy a poner a llorar con la tontería. Si te ha gustado este vídeo no te olvides de dejarme un buen me gusta que yo lo vea. Si te interesa el tema de Polonia, vete a ver mi lista de reproducción de vivir en Polonia porque vas a disfrutar muchísimo y vas a obtener mucha información valiosa de mi estancia allí. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!